hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal quiero decirles que hoy me encuentro en un pueblo que está entre trinidad y la playa de hancún bueno me encuentro en la boca quiero decirles que aquí en la boca vienen personas de varios lugares ejemplo por aquí atrás hay un camión miren lo que estoy señalando exactamente me parece que vinieron estas personas que están bajo la mata que parecen ser de un lugar lejos y vienen a pasarse un día también aquí hay casas donde alquila para pasar un fin de semana una semana o el mes completo de agosto para poder disfrutar de unas vacaciones y de la playa ahora lo explicar bien porque como tú no es una playa nada más también es un río bueno caballero que decir que hay un sol que es infernal yo no me sé pero desde el sol me estoy quemando pero todo por un bien que para grabarle y enseñarle este hermoso lugar esto que se encuentra atrás de mí es un río que no sé cómo se llama pero el río desemboca aquí en la playa bueno aquí detrás de mí nos encontramos uno de los hostales más grandes que hay aquí en la boca está súper grande esa casa y está hermosa y estas casas que están por acá son casas que se alquilan para ver las personas que vienen a pasarse más de un día aquí en la playa miren como todas las casas a fondo con la playa a mí en lo personal me daría un poco de miedo porque los días que empieza a llover y eso que el agua se mete para dentro de la casa que locura bueno aquí ahora vamos a encontrar una unos punticos personal también donde venden rositas algunas de azúcar venden... venden Anonsi, se me va a olvidar el nombre miren por allí bueno miren ahora vamos a llegar a una parte donde la música está un poco alta el micrófono se me quedó sin carga y tengo que hablar un poquito más alto pero bueno aquí es donde vienen ya las partes donde vienen más restaurantes y carpas donde venden también comida y cosas así bueno quiero decirles también que esta parte de aquí atrás de la playa se encuentra atrás de mí ahí hay muchas piedras no es la misma playa que está al lado donde está cerca del río pero allá hay más arena y eso pero allá aquí sí es más piedra y me da un poco de miedo porque hay erizos y piedras que pinchan y no me gusta bañarme a mí, a las personas no me gusta bañarme en esta parte por aquí porque no hay nada miren otros palmas a la parte de acá aquí hay casas hermosas y es poco el turista que viene para esta parte de acá como tal los turistas siempre van para la playa con par trinidad del mar ese lugar por allá aquí es casi la gran mayoría bueno sinceramente yo aquí no veo turistas aquí siempre lo que veo son cubanos pero también para más adelante como a un kilómetro y medio de aquí hay un lugar que se le llama la badea hay un lugar donde si van muchos turistas a bucear y eso porque eso ahí no es como tal arrecife sino son estos mismos lugares con más piedras pero si hay pececitos ahí bueno también quiero decir que aunque sea un pueblito donde vienen muchos cubanos y vienen casi turistas hay dos puntos de MLC para ver si entro una hora a ver que hay de bueno para tomar o algo porque estoy muerta a la sed bueno no vi nada que me gustara pues encuentro que sea un cubo o algo normal por un particular para tomármelo para seguir dándoles porque esto todavía no ha acabado aquí bueno al final lo que me compre fue esto es un punto particular es un cubo de pera con un costo de 270 pesos les iba a decir que estas cosas que hicieron aquí antes no estaban bueno hace tres años que yo no vengo y no estaban aquí y lo hicieron nuevo y menos mal que lo hicieron porque con el sol que hay lo nuevo que hicieron fue esto para que las personas se pudieran sentar y refrescar vamos a seguir caminando bueno aquí ahora aquí a la izquierda hay un punto donde venden helado miren que hostal más lindo y más grande de aquí también se llama sol y mar ya para esta parte de aquí la playa nadie se baña porque ya estas son partes muy hondas donde hay muchas piedras aunque aún así veo una gente por ahí metida la gente es media loca yo no lo haría bueno también porque yo no se nada al pecho yo tengo que estar en el parte donde yo de pie si no no me meto una cosa de lo más libre de Trinidad es que tu ves el mar ahí mismo y mira atrás como se ven las montañas se ve súper hermoso bueno me senté aquí abajo una mata a coger un poco de aire y a refrescar y quiero hablarles de un hotel que hay aquí en la boca que era un súper hotel que hoy en día está en ruina lleva más de 5 años que el hotel está así mírenlo aquí detrás de mí el hotel se quedó sin ventana sin puerta y sin nada aquí a la parte donde ven los aire acondicionado eso ahí es el restaurante bueno ya les hablé del hotel que ya el hotel es lo último que hay aquí en la boca y quiero decirles que en general todo ha cambiado muchísimo el pueblo de Trinidad ha cambiado muchísimo ya no es el pueblo de antes la boca igual ha cambiado muchísimo mi hermana estuvo aquí viviendo en la boca alrededor de un año y yo venía mucho aquí incluso por la noche hacían fiestas les digo el hotel ese ahí funcionaba y había más ambiente de personas ya todo ha cambiado no ha cambiado para bien ha cambiado un poco para mal pero bueno yo quiero que me dejen saber en los comentarios que opinan ustedes sobre este lugar si les gustó el vídeo déjenme saber con un like y suscribirse al canal nos vemos en un próximo vídeo chao y 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